El rechazo y aversión hacia hombres y mujeres homosexuales o de diversidad sexual se define como homofobia, lo que ha sido catalogada como una causa de agresión psicológica, verbal o física, incluso hasta causar la muerte, hacia los integrantes de la comunidad LGBTTTI, que bajo la definición de sus siglas conforma a lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Ante ello, el coordinador estatal para el respeto y atención de las diversidades sexuales, Esteban Gandarillas Castillo, anunció que como parte del compromiso signado el año pasado por el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, el próximo 10 de enero se instalará la Fiscalía Especializada en Delitos por Homofobia en Oaxaca. Uno de los compromisos que teníamos, que se hicieron el 17 de mayo del año pasado, que firmó el gobernador, fue crear la Fiscalía Especializada sobre Delitos por Homofobia. Entonces, el 10 de enero de este año, vamos a llevar ya la presentación y la inauguración de la Fiscalía como tal, y bueno, el inmueble va a estar ubicado, o las oficinas van a estar ubicadas en el Departamento de Saraí de Ciudad Judicial. Una de las tareas iniciales que tendrá esta nueva oficina será contabilizar los casos por homofobia en el estado, donde golpear y matar son los principales delitos registrados. La finalidad es poder comenzar a esclarecer los crímenes por homofobia, o los crímenes que se han suscitado en los compañeros de la comunidad gay, entonces bueno, parte del compromiso que hay de la igualdad y el esclarecimiento de nuestros derechos como comunidad gay, esa es una de las funciones de esta Fiscalía. Respecto a la cultura de denuncia ciudadana, Gandarillas Castillo consideró que no solo en la comunidad gay no existe, sino que es un problema a nivel general. Sin embargo, desde su organización civil continuarán promoviendo dicha acción. No la hay, yo creo que no nada más en nosotros, sino yo creo que en general, yo creo que hay muchos que todavía siguen desconfiando de la justicia, le tienen miedo al estar perdiendo más tiempo, o consideran que es demasiado tiempo el que se pierde, o que no se van a llevar a cabo las denuncias, o que no se van a encontrar los culpables. Pero bueno, nosotros estamos haciendo este proceso. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.